¿Quién dijo no? Bueno, vamos a utilizar los micros para grabar, ¿vale? Esto es para que quede grabado, esta charla va a todo lo que ocurre en la WordCamp, menos los workshops, lamentablemente por temas logísticos, se va a grabar y todo lo vais a encontrar en WordPress TV dentro de un tiempo determinado, porque en la siguiente WordCamp me imagino que los voluntarios o durante este periodo de tiempo harán las charlas. Sin más, David Cabrera, desde Tenerife, desde la isla de enfrente. Nuestros vecinos, va a hablar de Headless WordPress, algo técnico para empezar la mañana. Un buen desayuno, ¿no? Un aplauso, por favor. Bueno, voy a intentar no moverme mucho, si estoy por aquí o por ahí, a ver si la pantalla me acompaña. Bueno, como ya me han presentado, yo soy David Cabrera, soy desarrollador web, llevo muchos años trabajando en WordPress y me encanta WordPress, pero siempre intento llevarlo un poco al siguiente nivel, que por eso es un poco la idea de esta charla de los Headless SMS y Headless WordPress y salir del look, que ya veréis un poco en qué consiste este tema. Bueno, yo creo que no creo que tenga que hacer esta pregunta de qué es WordPress. Yo creo que todos los que estamos aquí deberíamos de saber lo que es. ¿Hay alguien que no? Bueno, al final WordPress es un sistema gestor de contenido, pero cuando buscas la definición de qué es lo que es WordPress, que es algo muy interesante, cuando lo buscas en Wikipedia te habla de que es un sistema gestor de contenido que sirve para realizar cualquier proyecto web. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque hasta hace unos años... Perdón. ¿No se ha servido? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hola? ¿Sí? ¿Qué oye? Vale. Hasta hace unos años lo que comentaba estaba únicamente orientado a gestionar blogs y la gente lo veía como un gestor de blogs y no para cualquier otro tipo de proyecto, cuando hoy en día ya se está considerando para prácticamente cualquier proyecto digital que se nos ponga en la cabeza, extendiendo su funcionalidad. Por eso es importante entender este formato. Y los sistemas de gestores de contenido, es un esquema muy simplificado, ¿vale? No han cambiado los últimos 25 años. Hace casi 25 años se planteó el primer sistema gestor de contenido, que fue el portal de noticias CNET, que fue el que lo creó, y al final define un esquema muy simple. Por un lado tenemos el contenido, que es el que genera el usuario, tenemos una parte de backend o de panel de control, que es donde el usuario introduce esa información, y tenemos una parte de lo que sería el código que lo procesa, que en el caso de WordPress con plugin, que amplía su funcionalidad. Y por último tenemos una parte de tema, ¿vale? Que sería la parte de presentación, donde esa información pues se representa al usuario. Y aquí tenemos un poco lo que estamos haciendo hoy en día, del diseño responsive, adaptativo a las pantallas de dispositivos móviles y demás. Y esto al final es el esquema global de lo que tenemos hoy en día, considerado como un gestor de contenido. Pero ¿qué ocurre? Que esto no es suficiente para lo que tenemos hoy en día. Hoy en día la gente quiere consumir la información de mil maneras. Tenemos un móvil, queremos que nuestra lavadora esté conectada, queremos un tablet, queremos recibir notificaciones push cuando nuestra página actualice un nuevo post. Queremos hacer ese tipo de cosas y las estamos haciendo. De hecho en la charla en el otro track están hablando de Arduino con WordPress. Arduino es un aparatito hardware. ¿Cómo están conectando WordPress con Arduino? Algo que se nos sale un poco de esa definición de WordPress. Y bueno, aquí sobre esto hay mucho de lo que hablar. Evidentemente la presentación tiene su tiempo limitado, pero si queréis podéis entender mucho la funcionalidad. Y algo en lo que he estado investigando un poquito es imaginaros por ejemplo un blog de noticias, un blog de recetas de cocina, donde realmente yo veo los pasos, me han definido una receta, y ¿por qué yo no puedo conectar ese post directamente con mi robot de cocina y decirle directamente o pasar y enviarle directamente la receta de cocina? Pues eso es algo que hoy en día sí podemos hacer con WordPress. Entonces, bueno, esta evolución tiene un claro concepto que es el contenido. El contenido es lo importante. No podemos estar limitados en nuestro gestor de contenido a lo que nos dicte simplemente un editor visual, con esto de Gutenberg, Visual Composer, Elementor. No podemos estar ubicados o cerrados a lo que nos ofrecen ellos para presentar la información, sino que nosotros tenemos que ser libres, nuestro contenido tiene que ser libre para poder distribuirse allá donde queramos. Y esa es un poco la clave de esta presentación. Sois libres para gestionar vuestro contenido. Y al final el contenido es la clave. O sea, cualquier proyecto digital de los que gestionéis, de cualquier tipo, al final va a tener éxito o no en función de la capacidad que tengamos para ofrecerle a nuestros visitantes una experiencia de consumo que le agrade, bien sea en el móvil, en la pantalla, en la lavadora, donde nosotros queramos. Y al final esa es la clave de nuestros proyectos. Entonces, ¿cómo ha evolucionado todo esto? O sea, evidentemente Internet y los años que ha evolucionado no es algo que haya estado parado. Pues ha evolucionado con un concepto, que es un concepto que surgió hace bastante tiempo, que son los Headless SMS. Vamos a hablar de un concepto un poco global. Este concepto que implica, pues al final lo que tenemos es un gestor de contenido sin la capa de presentación. En inglés sería la traducción un poco sin cabeza, pero no voy a hablar de golpes sin cabeza porque no tendría nada, ¿no? Puede sonar un poco raro. Al final lo que nos estamos quitando, del esquema que vimos antes, nos estamos quitando una de las capas, nos estamos despreocupando de cómo se va a pintar o maquetar nuestro contenido para centrarnos en cómo lo vamos a distribuir. ¿Vale? Ese sería un poco el concepto de los Headless SMS. Y por ello surge aquí un concepto, el de las APIs. No quiero entrar tampoco a hablar mucho de las características, pero al final lo que es la API, o lo que son las APIs, que WordPress incluye un tipo de API, que son las APIs Red, lo que nos permite tener, yo creo que se leerá por ahí, si no luego lo enseño, lo que nos permite es simplemente obtener información, en este caso de WordPress, a través de una determinada ruta, y nos permite obtener directamente una serie de atributos. Si os fijáis aquí, yo tengo el nombre del blog de la WordCamp en la canaña, tengo la descripción, tengo la URL, y lo he obtenido sin entrar en un concepto de colores, maquetación, dos columnas, tres columnas, no he entrado en eso. Simplemente he obtenido la información directamente. Si vamos a obtener un post, directamente ocurre lo mismo. Obtengo un identificador del post, obtengo el título, ¿vale? Estos son ejemplos de REST API, al final es el contenido, como hablábamos antes. ¿Dónde va todo esto? Pues bueno, si vemos lo que hablábamos antes de los headless SMS, no es que no exista una capa de presentación, claro que existe, porque el usuario al final no va a leer lo que estábamos viendo aquí, sería un poco tedioso, sino que lo que nos permite es generar nuestras propias capas de presentación, nos permite visualizar la información o crear experiencias de visualización adaptadas, con total independencia, para cada uno de los dispositivos. Yo aquí os he mostrado tres ejemplos, simplemente, pues, aquí el proyecto de Internet de las Cosas, del hardware que hablábamos antes de Arduino, tendríamos también la posibilidad de crear nuestra propia aplicación web, o sea, nuestra propia aplicación móvil, donde el usuario reciba una notificación PUS, o donde el usuario pueda descargarse los post para leerlos posteriormente, ¿vale? Podemos hacer ese tipo de cosas. O aquí tenemos un servidor de frontend, simplemente, ¿vale? Y queremos utilizar unas librerías de JavaScript muy modernas, para representar información, y no queremos utilizar lo que es la parte de panel de control, ¿vale? Este sería el esquema más cerrado de lo que nos ofrecerían los headless CMS como tal. Pero, ¿qué ocurre? Que WordPress tiene mucho potencial, y estamos hablando de un gestor de contenidos muy potente. No se ha quedado atrás en este aspecto, ya desde hace unos años, por lo que ofrece una solución híbrida. Porque si lo pensamos bien, oye, este esquema también está limitado, porque hay partes que, oye, yo ya tengo, por ejemplo, en este caso, mi gestor de contenidos WordPress con toda la información, y no voy a hacer tirarlo a la basura, y voy a crear otro. Sino que realmente WordPress nos ofrece una solución híbrida que nos permite lo mejor de los dos mundos. Yo puedo seguir, cualquiera de nosotros que tenga una página basada en WordPress, puede seguir continuando, trabajando como está trabajando hasta ahora, pero lo que puede intentar adaptar es esos contenidos utilizando la red API que ya viene incorporada de WordPress desde cero, e incorporar nuevas experiencias para sus usuarios y para sus visitantes. Y ese es el potencial de Headless WordPress. La posibilidad es liberar vuestras APIs y darle funcionalidad, que para eso estamos. ¿Qué ocurre? Bueno, aquí voy a enseñar algunos ejemplos, para que veáis simplemente, son ejemplos muy básicos, de cómo convertiríamos nosotros nuestro WordPress actual, o un WordPress cualquiera, en un Headless. Al final lo que estamos haciendo es quitarnos la parte de la capa de presentación. Aquí simplemente yo me creo un tema, en WordPress al final los temas son los que ofrecen esa capa de presentación. Si yo simplemente edito mi, creo un tema muy básico con el Headless SS, creo un tema también con el index.php y simplemente pongo un eco, o hago una simple muestra, una cadena de texto, o una redirección, ya está. Ya mi WordPress es un Headless SMS. No tengo que preocuparme de nada, de lo que se supondría plantilla, ni tengo que preocuparme de editores visuales, solamente que me tengo que preocupar de publicar mi contenido. Puedo publicar post, puedo hacer todo ese tipo de información. Pero ¿qué ocurre? Yo quiero consumir esos post que estoy creando, esas páginas, yo las quiero leer, las quiero consumir. Bueno, pues yo en este caso, que ahora lo enseño allí para que lo vean, porque la letra aquí se queda muy pequeña, yo me he creado en 20 líneas, me he creado un lector de post, de cualquier WordPress de los que tengamos aquí, donde leo los últimos post publicados, y son 10 líneas. O sea, es un HTML estático, aquí no hace falta optimizar nada, no hace falta hacer nada, yo esto lo alojo en cualquier lugar, y lo consumo desde cualquier sitio, y con 20 líneas estoy leyendo el contenido de un blog. Entonces, como a veces es mejor ver lo que... Vale, yo simplemente aquí, con esas 20 líneas, ya estoy leyendo los títulos del post, es lo que estoy representando, podría representar más información, podría ir un poco más lejos. ¿Qué pasa? Que aquí, si yo me voy, simplemente con esas 20 líneas, que lo único que estoy haciendo es por la ruta de la API de WordPress, del blog de la WordCamp de Gran Canaria, pues simplemente estoy recorriendo la información que obtengo y la estoy representando. Pero yo hablaba antes de experiencia, y esto la verdad que no supone, con estas líneas, pues simplemente es un título, y me podréis decir, bueno, esto es muy cutre, ¿no? Esto al final no me está dando mucha información. Pues yo, con otras poquitas líneas, como son, vamos a hacerle aquí, con estas poquitas, que no sé cuántas son, pues habrá 30 o 40 líneas, yo obtengo simplemente una interfaz donde listo todos los ponentes y además puedo hacer este tipo de interfaces, donde son todos los ponentes de la WordCamp Gran Canaria, los tengo listados en una interfaz del típico de deslizar desde una aplicación móvil, donde puedo deslizarlo perfectamente. Y esta es una nueva experiencia de consumo de contenido que evidentemente la puedo hacer desde un editor de contenido, la puedo hacer con una plantilla de WordPress, la puedo hacer de muchas maneras, pero en realidad, yo solo he utilizado 20 líneas de código. Y esa es un poco la ventaja que nos ofrecen estos headless SMS. Evidentemente, cuando hablamos de esto, los he comentado, lo he comentado un poco, vámonos a lo fácil, al final lo que quiero es un poco que perdáis el miedo a utilizar vuestras APIs y a crear nuevas interfaces, pero evidentemente hay una serie de desventajas y ventajas que tiene esto trabajar de esta manera. Una de las desventajas que podríamos decir es que a veces se pierde cierta sensibilidad. O sea, cuando nosotros estamos generando nuevos contenidos o a veces si yo desde la interfaz de un frontend nuevo que yo me he creado quiero incorporar información, pues WordPress ya me facilita todo eso. Si yo genero toda la experiencia en una página independiente a WordPress, pues yo tendré que trabajar en esa sensibilidad para meter contenidos, para hacer interactivos los plugins. Hay trabajo que hay que hacer que no está por defecto, no sale desde el... hago la instalación y ya lo tengo, sino que yo como programador tendría que aplicar nuevas formas para que eso es mantener esa funcionalidad en los nuevos frontend que yo desarrolle, bien sea una aplicación de móvil o bien sea otro tipo de experiencia. Hay una mayor complejidad técnica. De hecho, estuve leyendo, bueno, preparando la presentación, leyendo varios artículos sobre este tema y lo que se está llevando a cabo con este fenómeno de los headless SMS es que realmente grandes blogs, por ejemplo, de periódicos, de millones de visitas, lo que están haciendo es tener el backend, o sea, lo que sería el panel de control de WordPress, tienen una serie de servidores que están cerrados, que no son accesibles desde Internet y lo que hacen es que los editores publican información totalmente ajenos, o sea, son seguros, nadie puede acceder a ellos si no son los responsables y lo que están haciendo es, a través de una serie de canales automatizados, es decir, cuando un editor publica un post, automáticamente se distribuye la información a los diferentes frontales de información para que los usuarios lo lean. Entonces, están liberando esa parte de seguridad del backend que a veces puede verse un poco en riesgo, pues la están liberando y eso les permite optimizar en diferentes capas, con alta disponibilidad, etcétera, etcétera, solo centrándose en dar máxima disponibilidad en el contenido, no en el backend. Evidentemente, bueno, pues ahí la complejidad técnica depende del escenario, depende del proyecto digital, no todos los proyectos, mis recomendaciones, no todos los proyectos digitales tendrían que irse a este nivel, pero hay ciertas experiencias como la típica landing de publicidad, que a veces nos volvemos locos en optimizarla, podría perfectamente ser gestionada de esta manera. Al final lo que necesitamos es una información, una serie de imágenes y lo que yo necesito es tener un frontend muy optimizado. Pues yo no tengo que estar preocupando en optimizar todo WordPress, sino, oye, hago un HTML estático, represento la información y ya con eso puedo ir para adelante en este tipo de proyectos. Evidentemente, las ventajas al final, pues la personalización, no tengo límites, o sea, no hay límites, hoy en día muchos desarrolladores de frontend están evolucionando mucho las interfaces de usuario, pues puedo aprovecharme de ese movimiento también y hay muchos perfiles a nivel de desarrollo que están surgiendo y que es fácil contratar y desarrollar. Tengo frontend ilimitado, lo que hablaba antes de utilizar un robot de cocina, pues puedo hacer lo mismo con una lavadora, con un arduino, pues que no hay límite, ¿vale? Y flexible, me da la flexibilidad sobre todo de hacer lo que un poco yo quiera. Y evidentemente, bueno, información dinámica que es lo que me permite. Y bueno, hasta aquí un poco el concepto y aquí un poco dejar la coletilla de que esa definición que comentábamos al principio de que como sistema gestor de contenidos para mí ya Wordpress no es un sistema gestor de contenidos, para mí es un framework de aplicación porque yo tengo una aplicación que es un blog, tengo una aplicación que es una web, un e-commerce, pero también tengo una aplicación que puede ser una aplicación de móvil, que puede ser otro, lo que a mí se va a poner. No solamente quedarnos en ese sistema, en esa definición de sistema gestor de contenidos, sino que podemos ir un poquito más allá. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, David. ¿Alguna duda? Gracias por tu charla. Yo te quería hacer una duda, una pregunta. ¿Tiras siempre al código directamente a leer de Wordpress o utilizas cosas intermedias como si estamos fijando por Gaspi, Google, Jekil, cosas así? Te digo si lo has probado. Sí, sí, sí. Y depende del proyecto. De hecho, ayer estaba comentando con RESTAPI, he querido irlo aquí porque RESTAPI es lo que Wordpress te da. O sea, ahí está la Wordpress y ya tienes RESTAPI. Pero existen otros formatos de API para distribuir información como GraphQL, que son sistemas un poco más complejos o lo que comentas tú, son sistemas que dependen del proyecto. O sea, al final lo que te permitirían es esa información que suele ser un poco el esquema cuando realmente llevas a cabo un proyecto de estadístolo. O sea, no tienes directamente Wordpress en lo que sería el backend y tienes directamente las interfaces como hemos visto aquí de una web simple que consuma datos, sino que sueles tener a alguien en medio, ¿vale? Que es el que se encarga de que recoge la información por un lado y la muestra por otro. No atacas directamente a Wordpress. Es lo que tú comentas, sí. Darby ha estado mirando últimamente porque lo he estado utilizando en otros proyectos y tiene también su propio plugin que lo permite interactuar y demás y está bastante interesante. Bueno, lo mismo, muchas gracias por la charla. Muy interesante pensar en muchas cosas. Una pregunta, me estaba haciendo la charla me sonaba que AMP HTML no hace algo parecido en realidad. El AMP HTML no viene a hacer algo parecido y servir toda la parte de contenido al final de una CDN externa de lo que sea, CMS, etc. O sea, me sonaba muy parecido el concepto a lo que hace AMP. Es que al final, dependiendo del tipo de proyecto, sí. O sea, realmente si tú solamente quieres decir oye, tengo esta web y la quiero representar en ese formato, sí, tengo la posibilidad de, al final es el mismo concepto de, lo que al final estamos buscando con esto es decirle, el motor que mueve WordPress quítate ese motor y solo se entretene el contenido y crean nuevos motores para mover la información. Eso que es la parte conceptual de CMS por un lado pero lo que es al final el contenido lo entrego en un HTML plano un ligerito y desde otro TV. Exacto. ¿Se parece, no? Sí, sí, sí. El ejemplo que comentaba antes de blog, o sea, de periódico grande de noticias lo que ellos estaban haciendo era realmente se descargaban la información del post la maquetaban con unos scripts decían, ya saben qué maquetación va a ser y servían un HTML en un servidor en Amazon y máxima optimización y ahí lo tenían. No podían editar esa información. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, pues un aplauso por favor para David. Aplausos. 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 Aplausos.